Yeah, ahora sí, que no me hagan macumba Especial de casión para los negros sufridos con el dolor en el cuello Yo vengo de la matanza, un par de chetos me miran con desconfianza Tengo el infierno cerca, puede cruzarme y comer los pacos en puerta Otro día en el Nordelta, puede verme en Recoleta Otro día a comprar los pacos en la sabaleta, de los monos los palespa Vengo de chaperío, vengo de la yeca, recato una versa, una escopeta Me ponzo una hamburguesa de pincha cheta, le pasé con la jeta Le pasé la pija por la jeta, me tomo un saque encima de su teta Tengo lo que tengo por mi flow, mi talento, vengo con su cuela de gueto Si o si me ven la cara de todos estos chetos, a cara de trocho para el cáncer Me meto al country, siempre voy tanky, caigo con Juanpi, muda los chapos Yo soy un champion de corcho, un chapi, ya chico, papi voy para aquí Y recato un par de cositas gratis, solo mudo como Shaki Tu chica quiere que le invite un party, me causa gracia como Andy Milonaki Muerte pa' todos los ratis, y ahora pa' soldati Voy por el pasillo, por el paredón, para el arillo, estoy hecho de chapón Pero ahora estoy de atro en una mansión, se puede ver y pa... Para, para, para Voy por el pasillo, por el paredón, para el arillo, estoy hecho de chapón Pero ahora estoy de atro en una mansión, se puede ver el pasaje por este balcón Acá todos comen sushi y camarón, acá no hay guiso pero hay salmón Pensar que mi compa está en prisión, playstation Pinchándole el pie a esa puta de arpón, haciendo conducta en el pabellón Dígame con quién anda y le diré quién son, estamos cansados de tanta represión El chico de la calle, sin nombre creció, jalapux y gran en la estación Me vivo hasta la plata por constitución, de once a moreno por la tradición Infancia, trunchos y trenes, ricos estupefacientes Donde haya droga fea, seguramente a mí no me vea Esa puta que está hablando, lo que diga no lo crea Yo no necesito un FEAT Hay muchos que rapean, pero en la calle no la pilotean Y hay muchos canter que la pilotean Pero cuando rapean, mochean Yo no necesito un FEAT A eso le faltaba ni idea Yo antes rapeaba por toda la villa No los chetos y la industria quieren una quilla No compro con esos raperos, pecho frío Vengo de la matanza del chaperío Me gira con los chetos, voy con los judíos Como dijo el pachino, el mundo es mío Será pa' mi gente, van a salir de Catán Donde los guachines mataron a Satan Más bonita y milagre que José y Saddam Hay muchos que rapean, pero no bancan Hay muchos que rapean, pero no tapan Me garré una ruedecita del bucucla De ese booty soy el dueño Se la pongo fruit del ceño A esa puta le enseño Julián Wey le cumple el sueño Ella siempre quiere premio El maduro y los barrioporteños Esos giles están haciendo circo Yo voy a grabarme de un par de discos Pueden verme en el cortijo o en San Francisco O a un par de cuadras del obelico Quieren que a los chetos los traigan acá Quieren que a los chetos los traigan acá Españoles, playan guetos, quise asustar Playan guetos esos españoles Pero acá los guetos que son los peores Pero un tranny sale solo en los mejores Le aplico mafias a los jugadores En el partido mejor metan goles Let's go El peronismo, los nazis eran todos Ñeris Como Luntacha, el antepa, Belly Como el hijo de puta de Galtier Si no compro ni con Macri, ni con él Zappelli Ni Macri, ni Kirchner Ni Che Guevara, ni Hitler Ni Steven, ni Spielberg Ni Boca, ni River, ni Media, ni un Blister Porque nunca quiero bajar Siempre quiero subir Motherfuckin' T-Hill Let's go Bear's, mi música, esa parlante Siempre quiero subir Bu, bu, bu A veces la única solución de tus problemas Es con un arma de fuego apuntarle al rostro Y explotar de puta cara Ya lo dije una vez Pero lo voy a decir uno acá en casa parlante Una excepción Abrazo para Chile, eh Muerte de la policía de Chile Me la chupa toda tu crew Yo vengo antes que yo tu Ese loro se hizo el héroe Va a terminar en un ataúd Pero a lo nuevo y a lo le escudo Habla mierda, son es bifu Te mando en cana tu señora Te mando en cana tu jerry Me la chupa toda tu crew Yo vengo antes que yo tu Póngale mi nombre a la Biblia Ya no le recen a Jesús Me la chupa toda tu crew Yo vengo antes que yo tu Ese loro se hizo el héroe Va a terminar en un Te mando en cana tu señora Te mando en cana tu germú Le ponen like a mis haters Pero se la agarcha mi dude Se la agarcha mi dude Se la agarcha mi dude Siempre fue falsa tu sonrisa Negro, sos un hijo de pu Tu señora con hijo y todo Se la está archando mi dude Un hermanito para tu hijo Se la está archando mi dude Pedime perro de rodillas Guacho, vos con toda tu crew Guacho, yo si soy delincuente Soy un niga con altitud Vos los más gankers que hiciste Robaste un jugo tan de Carrefour No sos gankers por vender flores Y te zarpar tu propio hood Ustedes para hacer un hit Dependen de hacer un feat Esos guachos les falta swing No me sirve ni para un beef Yo lo dejo rest in peace Yo no me creo en lo que vos decís Antes yo era el más bueno de mi barrio Ahora soy el más bueno del país Ni se te ocurra hacerte el piola Vas a terminar en un cajón A la madrugada me metí a la villa Porque soy un fucking drogo El gitano compraba tu droga Vos esperaba en la estación Vos esperaba en la estación Siempre esperaba en la estación Tenía miedo de ir a la villa Vos esperabas en la estación Vos esperaba en esta estación Yo ando en la calle de pichón Con el tiempo me hice un campeón Vos siempre fuiste un cagón Cuando vos ibas yo ya volvía con toda la droga en el pantalón Y voy esperando en la estación Siempre esperaba en la estación Sabes que no miento en el tema No miento en ninguna canción Ando en cualquier villa nunca me percibo Ahora voy en automático letivo Hasta llego a la chica que está con Furgenes y trenes mucho sed Cada puta palabra verdad lo que digo Por eso estos mochos que están tan dolidos Estos giles están tan resentidos Tengo amigos que están detenidos Tengo amigos que ya no están vivos Quedaría todo porque estén conmigo Tengo amigos que ya no están vivos Algunas que otra vez ganaron el partido Esa costumbre es un mundo perdido Yo de todo estoy agradecido Yo de todo todavía decido Estoy agradecido de estar vivo Hey, casa parlante La vida es real Tu nombre es real Recatar el efectivo por su propio esfuerzo La banda de la metra La banda de la metra Me la chupa toda tu crew Yo vengo antes que yo tu Ese loro se hizo el héroe va a terminar En una tabú Quiebra lo nuevo y a lo les cru A la mierda son el bifu Te mando en cana tu señora Te mando en cana tu re Me la chupa toda tu crew Yo vengo antes que yo tu Ese loro se hizo el héroe va a terminar En una tabú Quiebra lo nuevo y a lo les cru A la mierda son el bifu Te mando en cana tu señora Te mando en cana tu hermú Let's kill Chau ¿Claro? K 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 ¡Suscríbete al canal!